Y aquí estamos con las boyas del día. Señores, yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con los extremos. Está bien que reclamemos, pero debemos guardar las formas para reclamar. Vimos en el día de hoy un caballero en un video que recibió Noticias S.I.N. donde un hombre muestra una escopeta y al mismo tiempo entonces le reclama un empleo al presidente Luis Abinader. El individuo, quien hasta el momento no ha sido identificado, aseguró que trabajó en la campaña del presidente y que todavía no ha recibido ningún beneficio. Señores, debemos tener cuidado. Aunque nos sintamos burlados, aunque nos sintamos usados, usted le está hablando a un presidente y usted le está hablando con un arma en la mano. Usted puede ser acusado de terrorismo. Eso es un delito. La figura del presidente debe respetarse. Yo puedo reclamar, tengo derecho a reclamar, pero debo saber cómo hacerlo. No es prudente. ¿Por qué incitar a la violencia? Eso no está bien. Yo no veo bien que hagan eso. Y mira que yo soy oposición. Y estoy de acuerdo en que todo el que trabajó en la campaña del PRM se le sea resuelto. Y sobre todo a los compañeritos de ese partido, a los compañeros de la base que se fajaron para que ahora el PRM pueda ser gobierno. Pero debemos saber cómo lo hacemos. Porque eso no es prudente. Aquí yo tengo a Néstor a mi lado, que él no quiere hablar del tema. No, no, yo quiero ver, yo no lo había visto el video. Yo quiero ver lo que es lo que él dice. Vamos a ver. Denle un poco de volumen, por favor. Señor Luis Abinader, tendré que hacerlo nuevamente para reclamar mi empleo, la cual hice todo lo posible para que usted gane de esta misma forma. Cuando usted escuche esto, respóndale al Facebook para que entendamos que el PRMista necesita trabajar. Pero oye, oye, oye. La escopeta, ¿qué es lo que pinta? ¿Qué es lo que yo diga? La escopeta es que vamos a protestar con empleo. No hay que hacer escopeta. No hay. Mira, mira lo que, no, es una persona que se ve que es una persona humilde y de estas personas que son, que es lo que yo diga. No, 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 él se ve que, él se ve que, 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 que pintanada. Sí, pero ¿qué es eso? No, no, no. ¿Pero qué es eso? Una amenaza a la figura del presidente. Pero la escopeta no pinta nada. Los PRMistas. O sea, si él dijera con esta escopeta, a mí hay que matarme. ¿No entiendes? Pero él no dice nada. No, 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 no. Sí, pero que la escopeta está de más fondo de nuevo, para que la gente escuche que está de mala escopeta. Póngalo, por favor. Nuevamente para reclamar. Señor Luis Abinader, tendré que hacerlo nuevamente para reclamar mi empleo, la cual hice todo lo posible para que usted gane de esta misma forma. Cuando usted escuche esto, respóndale al Facebook para que entendamos que el PRMista necesita trabajar. No, no, pero es que tendré que hacerlo de nuevo. Eso es lo que yo no entiendo. Parece que... Como seguridad de la campaña, a lo mejor. O el aguachismán cancelado o algo así. Tendré que hacerlo de nuevo. Venga, ahí cogió la escopeta. Debemos tener cuidado con los extremos. Vuelvo y repito. No es que lo grabó, Vallevaje también, que lo grabó. Sí, sí, le está hablando a la figura del presidente. Si bien es cierto que los PRMistas necesitan trabajar, y yo estoy de acuerdo con que se le resuelva a los PRMistas, que este gobierno está siendo muy elitista. Pero no tanto. Mira, pero no tanto es... Mira los comentarios. Le van a conseguir en la victoria, cocinándole a sus nuevos compañeros presos. Mira, mira lo que está pasando en parte. La pandemia tiene a la gente loca, dice. En parte de los pueblos, Liz, con la cuestión de los trabajos del PRM. No venga a justificar. Ah, pues yo tengo una información, que no te guste a ti otra cosa. Tito información. Pero que no te guste, yo estoy justificando, que no te agrade a ti la información de otra cosa. No, 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 porque tú sabes por qué a mí me desagrada. Si a mí me desagrada, me desagrada por ti, porque tú has sido una víctima. Bueno, escucha, pero yo estoy diciendo que no, yo no me estoy defendiendo. Vengan aquí, vengan, porque ahora, que se vea Néstor también. El problema del PRM más grande que hay es la falta de comunicación. Vamos a ver si me ponen picture and picture a mí del otro lado, que se vea que estoy molesta. Es la falta de comunicación. Oye, oye, la falta de comunicación. ¿Por qué? Porque si es igual que usted tenga vaca en una finca y usted no hueva más y no hable con nadie y esa vaca, ¿te preocupa? Dime, ¿a quién qué le va? Usted tiene, mire usted, que es un dirigente, un político, usted está nombrado, usted tiene que llamar a su compañero. Mire, no lo hemos nombrado por esto, por esto y por esto. Entonces, tiene, porque me pasó el caso a mí, que yo estaba desagrada. ¿Ya te llamaron? ¿Tú te has contestado? No, no, espérate, te contesto, no. Por una parte, sí, porque hay dos de mis compañeros que tenían dos meses. ¿Que no te llamaban? No, no, dos meses que no sabían que estaban nombrados y tenían dos meses. Ah, mira qué bien. ¿Por qué? Porque no llamaron. ¿No entiendes? No llamaron. Fulano, chequéate a ver. No hay comunicación. No hay comunicación. Entonces, si ellos habían dicho, mira, fulano, Néstor, chequea a ver cada uno de los muchachos, a ver si les salió el nombramiento. Pero en el aire, porque no hay comunicación, haga la reunión que hacían en la campaña, semana, todos los sábados. ¿Entiendes? Para que usted oriente a la gente. Por usted en el aire, si nadie me busca y nadie esto, yo voy a explotar. Ahora, el caballero utilizó una manera que no es muy factible. Fue extremista. Extremista, con ese copeta. Te enteré que hacer de nuevo, vamos a ver si es guachimán o es que mató a uno. ¿Puede sonar lo que fue atracado? O un atracado. Hay que ver. ¿Y va a sonar lo que fue atracado? No, eso no. Está sonando. Y hasta el que lo grabó va a sonar también. No, y fácilmente estoy que te hagas, porque iba a comenzar a gritar. Si el puerto no es legal, también va a sonar. Y tiene que buscarle los papeles. Bueno, pero ya no vamos a hacer reña del árbol caído. El caballero está desesperado. Necesita trabajar. No fue la forma. Pero que el presidente debe escuchar a sus compañeros y nombrar a su gente. No es posible que este gobierno sea elitista y solo nombre a los tecoyos blancos. La base también necesita trabajar. Yo estoy de acuerdo con que se le resuelva. Inmediatamente le den un trabajo al señor. El que le vaya a dar el trabajo tiene que saber que no puede se coger el pique. No, porque tiene una copeta. Ahora hay que ver. Ahora debemos ver qué edad tiene ese señor, porque ahorita ese señor está de jubilación y no de trabajo. Mira, una gente a partir de los 65 años, ¿qué va a trabajar? Una gente de 65 años ya está de jubilarse. Pero él no tiene 65 años. No sabemos, no sabemos. Mira, mira, yo voy a decir. Además son cuatro años y no estoy de trabajar. Mira. Mira. Mira, yo voy a, mira. ¿Para dónde siguen? Mira, yo voy, yo voy a decir algo que no debía decirlo aquí. Porque me voy a dar una enemiga. No lo digas, no lo digas. Una enemiga, no, yo no voy a decir. Hay dos personas que yo conozco que está jubilada. Sí. Está jubilada. Ella está pensionada en una institución pública. Sí. Y me dice, no, yo no sabía. Digo, fulano, no, el normamiento tuyo no ha salido. Entonces, la chequeamos y salió con una pensión. Y yo le dije, pero tú tienes que, para nombrarte, retirarte esa pensión, porque no te van a nombrar y no se puede. No, Contraloría se lo bloquea. Tú entiendes, lo bloquea. No, ¿qué es? Que usted no es grave. Pero que está nombrado. Ella tenía que decirme que estaba en campaña y me dice eso en campaña. Y yo digo, no. Porque tú tienes que... No, 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 no. Hay que remunerar de su trabajo. Hay que buscar una persona de su confianza. Ah, no. Claro, claro. Pero ella no puede. No, porque ahora este asesor es jurídico. No, porque ella no puede. No, no. Se le busca un embajadero a eso, sí. Ella está jubilada. Yo creo que sé que hay muchos pedazos de ahí, está jubilado. Claro, claro. Está nombrado. El cobrano. Y hay personas que se pasan un meante. Y cogiendo copetas para salir a tracar. Y hay otros que están... Y hay otros... Y hay otros que están muy muertos de risa también. Bueno, en fin. Di nombre, porque yo estoy aquí y yo no estoy en nombre en ningún lado. Así que di nombre, que soy de la Fuerza del Pueblo. Y no apoyé a Franklin para que me rectificara en ningún lado. Así que ve a ver. Ya. Oye, ya había unas aves, alonito. Wow, yalona. Son pajitas. Ay, 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 ay. Vamos a una pausa y retornamos con más información. Está picando, está picando. Está picando. Está picando aquí adentro. Jorge, pero apágate, ay, Dios mío, llévatelo.